¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Es un gusto saludarlos a esta hora. Estoy lista con los detalles y el reporte meteorológico. Destacando condiciones de escasa nubosidad en buena parte de la República Mexicana, la parte extrema noroeste, sectores del occidente, centro-sur del país, incluso norte, en la región noreste. El tiempo estable predomina durante esta semana. Habrá cambios significativos, pero esto para el fin de semana tras la llegada de un nuevo sistema frontal. Por lo pronto, aproveche y disfrute estas condiciones en Tampico, 22 con 28 este martes, cielo parcialmente soleado, 27 a 28 grados para miércoles, jueves, viernes, el cielo parcialmente soleado o escasas nubes. En Reynosa, 19 con 29 este martes, 30 calurosos grados para miércoles, jueves y viernes también se tornan condiciones más que favorables. 19 con 28 en Nuevo Laredo, 31 para ese miércoles, 30 y 31 grados, jueves, viernes, condiciones de escasa nubosidad. En Ciudad Victoria, prácticamente este mismo panorama, el cielo soleado predomina. Y si hablamos de la fase lunar, la próxima es una luna llena entre el sábado 18 de diciembre a las 10 de la noche con 35 minutos. Son los detalles. Que sigan pasando una excelente tarde.